Eric Cartman, te he dicho que te vayas acostando. Es que quiero terminar esta peli. No, Eric, mañana tienes cole. Me gusta esta peli. No me voy a ir a la cama. Relaja. Desde luego que sí. Ahora mismo, jovencito. Me iré a la cama cuando acabe la película. Eric, ¿de dónde has sacado eso? Apaga la luz y vuelve a la cama. Yo me quedo. Eric, quiero que te vayas a tu cuarto. No, mamá. Eric, métete en la cama. No es no, Cosby. ¡Te he dicho que subas ahora mismo! Mamá, no me jodas. No te lo digo más veces, Eric. Es hora de irse a mimir. Mamá, baja esa pistola. Soy tu madre y harás lo que yo te diga. Vale, ya voy. Pues vete ahora mismo, jovencito. Ya me acuesto, mamá. Relaja. Y nada de te veo. Te vas directo a dormir. Te quiero, cielito. Y yo así, mamá.